Natalia Zaracho, diputada nacional, creo que todavía no habló sobre el episodio, y está en línea con nosotros. Diputada, ¿qué tal? Ernesto, tenemos la saluda. ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Quería escuchar de... Perdón que estupegue, porque la verdad que nos conocemos, entonces para qué vamos a... de otra nota previa. Y quería escucharte un poquito sobre todo este episodio. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? ¿Qué tenés para decir? Mirá, primero, es muy triste. Estamos viviendo días muy difíciles con la violencia que está pasando. La verdad que para preocuparse y también traer un poco la sensibilidad, si se quiere, ¿no? Nada, no... Ayer decidí no dar notas. El día de los hechos tampoco. Porque claramente era una operación, pero esa piba es nuestra. El papá de la piba trabajó en una cooperativa. Me parecía una falta de respeto. Hacer una política mediática, si se quiere, con el sufrimiento de esa familia y con esa situación puntual, ¿no? La verdad que Diego Krager tiene... No sé, es una persona que ya no sé cómo calificarla. No quiero faltar de respeto a nadie, pero claramente quedó en evidencia que... Que nada, que él es un incompetente que hoy puntualmente es intendente en el municipio de Lanús. Un municipio que gobiernan hace ocho años y puntualmente esa comisaría ya viene teniendo un montón de episodios donde claramente que pone una lupa, ¿no? Él cuando dice que Morena fue asesinada por un pie de menor edad, que él mismo en el municipio se encargó de difundir esa mala información y que después los medios lo levantaron, lo pusieron de zócalo en todos los canales de televisión y que nadie después salió de mentir o fueron muy pocos, pero ya la gente ya había consumido eso. Y lejos de ponerme en papel de víctima, digo, porque la víctima caso en otro, es la familia de Morena que quedó destrozada, pero claramente hay que llamar a hacer un llamado de atención. Nosotros desde el primer momento sabíamos que ese compañero trabajaba en un espacio en nuestra organización. Nos duele, Morena, porque como así defendí ese pibe ese día, que no era para que lo lleven detenido, era para que no le peguen en el piso cinco personas adultas, porque ya lo tenían detenido y de hecho no lo habían largado. Y yo no estaba pidiendo que lo dejen de pegar, que eso es lo que pasa con la policía de los barrios. Por eso la policía de los barrios no lo quieren, no llegan. Ayer mostraban en el velorio, cuando llevó el patrullero el rechazo inmediato que tuvo de los vecinos, ¿no? Porque es el mismo patrullero que le va a cobrar a los transas. Es el mismo patrullero que cuida a los transas en nuestros barrios. Entonces nosotros sufrimos la inseguridad. Por eso nosotros cuando decimos, a nosotros no nos da lo mismo, queremos pensar, queremos discutir, ¿qué vamos a hacer con el tema de la inseguridad? Porque a nosotros también la sufrimos. Una señora que compra un celular a 12 cuotas y que se lo roban, y que le cuesta el triple comprar ese celular, o muchas familias que lamentablemente están cansadas. Y yo entiendo que ayer estaban todos muy conmovidos por el caso puntual. Yo también tengo mi hija, yo no vivo en Puerto Madero o en otro lugar como ellos lo dicen libremente, y riéndose y faltándole respeto a todos los vecinos y las vecinas que tendrían que estar gobernando en vez de estar parciándose por todos los canales de televisión y haciendo de esto, nada, querés juntando votos a cualquier costo, ¿no? Bueno, no, la verdad que no. Yo vivo en el barrio de al lado, que nos separan 15 cuadras, y yo sé lo que se vive en Caraza, tengo la mayoría de mis compañeros ahí, y a mí no me lo va a contar él. La verdad que nosotros tenemos que pensar que, así como defendí a ese pibe, que le defendí para que no le pegue a la policía, porque estoy convencida de que nosotros tenemos que dar una discusión serio con el tema de la inseguridad, cómo hacemos para que esos pibas se vayan a la escuela, para que tengan derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, dejen de lastimar a los demás, y también se dejen de lastimar en sí mismos, también esas pibas como Morena nos duelen. Y yo creo que esa es la discusión que hay que dar. Ayer cuando nosotros entrevistamos a Kravitz, él dijo que escuchaba este programa, no sé si lo seguirá escuchando, pero si lo sigue escuchando, si vos querés decirle algo, tal vez te esté escuchando, o tal vez le dé la desgrabación en un ratito, así que si querés decirle algo, por favor. Yo quiero primero rescatar que fue el único programa que le hizo las preguntas que le tenía que hacer, que era, ¿por qué no se hizo cargo en las funciones que tenía que estar haciendo? Pucha, justo se cortó. Dejá, o no sé, veamos si en los próximos segundos podemos comunicarnos y no vamos a un tema, una tanda. Ahí está Natalia Saracho. Natalia, justo nos estabas elogiando y se cortó la comunicación y queríamos escuchar. No, no, decinos lo que querés decir. No, no, rescatar que a veces no hay que generalizar, que el periodismo muchas veces pasa de que también circulan los sobres, como la política, como en todos los espacios. Yo no vengo de la política tradicional, la verdad que me dolió mucho lo que pasó, porque justamente estoy creída justamente de esta política, ¿no? La política barata que creo que hizo Claver ayer con Gringuet y con Patricia Butchitz, que son todo lo mismo y que claramente tiene una agenda que no comparto. Así que creo, el mensaje que le dejo es que si el municipio de Lanús no es seguro para su familia y para él, que se dedique a otra cosa. Porque lamentablemente tenemos un problema que tenemos que trabajar fuerte para cambiarle la vida a la gente, que peor la pasa. Déjame hacerte una sola pregunta. Una cosa que uno recoge mucho en el conurbano, cada vez que hay un crimen de este tipo, qué sé yo, el motoquero que mataron en Lanús, en Quilmes, perdón, el chofer de colectivos que mataron en González Catán. Uno habla con vecinos, con parientes, etcétera, y te dicen nadie nos cuida. Y no importa que el municipio sea de un color o del otro, ese nadie nos cuida aparece todo el tiempo. Esto es responsabilidad de los municipios, es responsabilidad del gobierno de la provincia, es responsabilidad de todos históricamente, es responsabilidad de una situación que desborda a todos y entonces nadie, no importa cómo piense la situación, no la puede controlar. ¿Qué diagnóstico hacés vos de eso? Yo hago autocrítica hasta con mi propio espacio político. Yo creo que el silencio que hubo ayer de algunos dirigentes políticos está mal. Porque si no le regalamos a cualquier personaje como Patricia Burrich o cualquier personaje que sale a decir, bueno, tenemos que generar más seguridad y lo único que te plantean es la mano dura, ¿no? A cualquier costo. Bueno, los muertos los seguimos poniendo nosotros. Eso está claro. Nosotros tenemos que dar una respuesta de qué vamos a hacer con la inseguridad con un programa que tenga que ver con la política de Estado, de cómo hacemos para integrar, para generar más igualdad. Entiendo en general. Es un problema general de todo. Digo, pasa en un municipio amarillo y pasa en un municipio nuestro. Yo no soy... No, no, pero te quiero preguntar una cosa muy concreta. Porque a mí lo que me sale decir, sin conocer el territorio, a diferencia tuya o de Kravitz y desde el más absoluto sentido común, es que si hay una escuela que a determinadas horas abre las puertas y después los chicos salen, en esas horas debería haber un operativo, aunque fuera de civiles, no tiene por qué ser un patrullero, de gente que se la vea con una pechera que pertenece a un municipio, un gobierno provincial o lo que sea, pero que en ese lugar se vea que, como es un blanco muy fácil y hay mucha gente ahí a tres cuadras, yo creo que haya ese movimiento que haga que cualquier, no sé, cualquier pibe, los motoqueros chorros, sepan que hay un movimiento y entonces no pueden avanzar. O les dé no sé qué porque son fácilmente ubicables y detenidos. Y eso no pasa, no pasa. Una y otra vez te dicen, mirá, están siempre acá, los ubicamos, la policía los protege, nos pasamos todas las mañanas con miedo. Ese relato es permanente. Entonces, ¿por qué no? Una cosa es la desigualdad social, otra cosa es la desintegración familiar por culpa de la situación económica. Mil cosas se pueden decir de esto. Ahora, el hecho puntual existe y nadie los cuida. ¿Y por qué pasa eso? Porque claramente el Estado llega tarde. Yo estoy convencido de que las compañeras que ayer hablaban, vecinas que están dolidas, tienen razón. Ayer llegó tarde la ambulancia, llegó tarde el patrullero, llegó tarde todo el sistema que tenía que cuidar a Morena. Y yo creo que eso es un problema. No creo que lo solucionemos generando cuadrillas de cuidado porque es imposible más en el cunurbano poder hacer cuadrillas que todo el tiempo están melodeando si se quiere, ¿no? Nosotros debemos pensar una política integral. Cuando hoy tenemos más el 60% de los pibes por debajo de la línea de la pobreza, no es un número, son consecuencias que van a pasar. Los pibes que dejaron la escuela en la pandemia y no los fuimos a buscar. Bueno, ¿dónde van a estar esos pibes? Claramente no tienen muchas opciones, ¿no? No hay que ser muy inteligente para saber que esos pibes claramente no van a tener la misma posibilidad de poder insertarse en un trabajo, poder insertarse en tener una planificación de proyectos de vida a largo plazo. Bueno, no hay que ser muy inteligente. Cada vez que hay una crisis social, económica y política, eso se ve de abajo. Lo que más sufrimos de esas políticas somos los sectores populares. Por eso nosotros planteamos que tiene que haber una mirada más integral en ese sentido. Natalia, mientras se aplica, digo, nadie puede estar en desacuerdo con la propuesta de una política integral, absolutamente nadie, no importa en qué lugar del arco ideológico se ubique, pero mientras se aplica, o uno sueña con que se aplique esa política, ¿qué se hace mientras tanto? Pues vos decís... Yo no, o sea, milito justamente para eso, digo, cuando hago autocrítica hasta mi espacio político es porque estoy convencida de que ya que el domingo va a haber elecciones y que tenemos que hacer de que la gente participe, porque es importante, también tenemos que valorar esos votos de dejar de administrar esta crisis y transformarla. Ahora, nosotros presentamos un proyecto de ley que tiene que ver, no a la reincidencia, que es la expresión de lo que está pasando hoy, los pibes que salen de estar detenidos vuelven a reincidir porque no tienen oportunidades, el proyecto de ley todavía está durmiendo en el Congreso, nadie lo quiere discutir, no te dicen ni estoy a favor ni estoy en contra, no lo quieren discutir directamente, ¿entendés? Entonces el problema que tenemos que enfocarnos es que la mayoría de los pibes que caen detenidos vuelven a reincidir, ¿eso por qué pasa? Bueno, porque tenemos que garantizar educación, tenemos que garantizar la posibilidad de que se pueda reinsertar con trabajo, bueno, nosotros planteamos eso, esa es la salida. Yo estoy convencida, digo que más patrulleros, más cárceles, está bien para cuidar, pero eso, por más que hagas más cárcel, no te va a alcanzar nunca, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter el 60% de los pies que están por debajo de la línea de la pobreza presos? Bueno, yo en esa política no estoy convencida, que me corran por donde me corran, que hayan que decirnos los chorros, pero no creo que sea la única salida que podamos ofrecer. Yo creo que hay que discutir un programa serio que tiene que ver, bueno, si hoy tenemos la mayor reincidencia, tenemos que enfocarnos ahí. ¿Qué está pasando con estos pibes que de 10, 7 vuelven a reincidir? Natalia, gracias. Hasta luego. Natalia Saracho, diputada nacional, hablando con nosotros. Es una diputada que de verdad, no es que es cartonera, es que es hija de una mujer que en el 2001 salió cartoneada, cuando todavía no había una relación de cartonero. Y cuando cuenta la historia, la mujer iba con ella y con los hermanos, y cuenta historias que son impresionantes cuando escuchás la historia de vida. Yo me acuerdo algunas cosas, por ejemplo, que le daba bronca cuando era chiquita, que había gente que tiraba comida con vidrios adentro, para que los cartoneros no pudieran comerla. Y la bronca que les daba eso. Y después, un día que se largó a llover, y que estaba en una zona rica de la ciudad de Buenos Aires, y que se puso abajo un techito en la entrada de un edificio, y una señora lo sacó carpiendo, y eran nenitos, y estaba lloviendo. Y entonces, le digo, ¿y a vos te da bronca? No, vos no tenés bronca porque vos no podés pensar. Vos estás todo el tiempo pensando cómo hago para conseguir algo para comer. Eso es muy práctico. Estás buscando cómo hacer para qué, y así empezó la historia de ella. Es un poco la historia del movimiento cartonero, que por supuesto tiene de todo. Vas a encontrar, si te metés ahí, ayer cuando en un momento Craves dijo a los movimientos sociales, seguramente los movimientos sociales, como cualquier organización, hay cosas que son muy oscuras, y cosas que son muy luminosas. Porque en toda organización humana es así. Y hay que acercarse sin prejuicio a ver una cosa y la otra, como con todo, 7.54 minutos de la mañana. Ayer, vos sabés, que conversaba con la gente que sabe de seguridad, y le preguntaba, porque pregunté de nuevo por las estadísticas de homicidios, y las estadísticas de homicidios dan que baja. La verdad que son bastante categóricas, desde el 2014 para acá, no es que hay una gestión, no es que hay un distrito, es bastante... Si no me equivoco, en Provincia de Buenos Aires estaba como en uno cada cuatro días. Uno cada cuatro días. Si no me equivoco. Bueno, en estos días... Debería volver a revisarla. Yo tomo siempre... La de la Procuración. La de la Procuración. Que además, la Procuración la maneja Maíques, y la de homicidios, es obviamente la estadística más fiel. La de los robos, muchas veces, o sea, es que el robo mínimo, generalmente el robo del celular no se denuncia. Pero yo le decía, no solamente es baja comparada con sí misma, sino comparada con otros países. Es decir, vos podés decir, la Argentina baja, pero vos comparás con los países de la región, y salvo Chile y Canadá, es decir, está mejor que Estados Unidos. Sí, puede tener que el delito de motochorro subió mucho, ¿no? Bueno, claro. Entonces yo le preguntaba, ¿por qué razón, cuando uno ve la estadística, contrasta tanto con lo que uno recoge de la gente, que te dice, estamos desesperados, estamos muertos de miedo? Sobre todo en los barrios más pobres. Y me daba varias visiones. Una de ellas es, me dice, hay lugares, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde no pasa nada, realmente no pasa nada. Y cuando le preguntás, ¿cuál es su principal preocupación? Te dicen, la seguridad. Y no pasa nada. Y te dice, eso es porque hay un... La teoría mediática, ¿no? Pero después hay otra... Ya, yo estoy viajando bastante al interior de la provincia de Buenos Aires por un programa nuevo que estoy haciendo, y no recojo esa sensación de la gente. ¿Recogés qué? En pueblos en donde... En pueblos en donde supuestamente debería recoger que la inseguridad es la principal preocupación. No te dicen eso. No, no. Pueblos que son absolutamente tranquilos, que han tenido un hecho de inseguridad, que ha cambiado la vida del pueblo, y por eso estoy haciendo ese programa. Yo no veo... Te dicen el problema de la inflación. Sí, claro. La inseguridad la veo cuando tengo que ir a cubrir con urbano. Y lo otro que me decía era, hay un elemento nuevo, que es que todo el mundo lleva 50.000, 100.000 pesos en la cartera. ¿Cómo 50.000, 100.000? Sí, porque son los celulares. Es como llevar lo que era una computadora, un televisor, todo el mundo lleva eso. Entonces, las personas hoy se volvieron un blanco muy tentador, porque además son bienes que se cambian muy rápido por dinero. Entonces, vos vas con un chumbo, sacás un celular, tenés lo que quieras rápidamente, y sacás dos, tres, cuatro. Entonces, hay una cosa con el celular que es tremenda en ese sentido, porque es un blanco muy tentador, y que eso ha reproducido la cantidad de delitos. Estoy hablando de cosas que uno se coge, ¿no? No, eso es cierto, digo, que vos llevas en tu bolsillo, en tu cartera, en el bolso, donde fuera un elemento que tiene un determinado valor de reventa importante, eso sucede, y eso obviamente ha atentado el delito, pero eso no puede ser justificativo para el crecimiento de ese tipo de delitos. Buscando explicaciones, digo, ¿no? No, porque las funciones de seguridad te dicen, bueno, pero... No, después la droga. Te dicen, el homicidio baja, pero bueno, el motochorro no es tan importante el homicidio. Yo entiendo todo, pero lo que ellos no perciben, me da a mí la sensación cuando hablo con ellos, es, flaco, si a vos te chorean con una moto, con un motochorro, que es lo que más ha subido, cada vez que vos escuchás el ruido de la moto tenés miedo. Y entonces, si vos no podés lograr que una población no viva con miedo, tenés un fracaso gigante, porque la persona que vive con miedo es una persona que no puede llevar adelante actividades vitales de su vida. Ese me parece que es el concepto que no lo entienden, ni de derecha ni de izquierda. Y después hay otra cosa que hay que empezar a discutir, que son cosas laterales de esta historia. Intendentes y funcionarios municipales que no viven en el distrito donde... Ya no digo que se atienden el hospital público, que vayan a la escuela pública a sus hijos. Digo, ¿no vivís ni en el distrito que gobernás? O sea, ¿vivís en Puerto Madero y viajás todas las mañanas a Lanús? ¿Vivís en Caballito y viajás todas las mañanas a Lanús? O sea, ¿no vivís como la gente que gobernás? Ya no te digo, ya que vivan en countries, es una cosa que decís, che, ¿por qué no vivís como la gente? ¿Entendés por qué? Pero ahora, que vivas en Puerto Madero o que vivas en Caballito, a mí me parece un contrasentido, me parece realmente muy difícil de explicar y creo que tiene... Digamos, si yo tuviera como hace 20 años el programa de la Nata que mostramos dónde vive cada uno. Cómo era la casa donde inició y cómo era la casa que tiene ahora, diría, ¿en qué lugar vive y en qué lugar gobierna? Porque habría que ver la lista completa, ¿no? De los intendentes del conurbano. 7, 58, que no se puede generalizar, pero en este caso lo de Lanús es bastante llamativo. 7, 59, bueno, Santilli, si va a gobernar la provincia, ¿de dónde viene? Todavía hoy debe vivir acá en la capital. Sí, qué sé yo, bueno, pero eso pasa. El Quisilof vivía en la capital antes. Sí, El Quisilof y Vidal, los dos vivían en la capital, pero se mudaron. Pero se mudaron. Se mudaron. Bueno, qué sé yo, Isaurralde vivía también en Puerto Madero. Yo de cualquier manera, ya es una pelea que no... También me resigné. Para mí, hospital público, transporte público, todo eso deberían utilizarlo. No lo utilizan. Sí, pero ponele que eso es un reclamo extra. Ya donde viven. El registro de donde vivís es importante. No es solamente hacer una cuestión de equidad, entonces si vas al hospital público te va a importar el hospital público. Si vos vivís en el lugar, tenés una percepción del quilombo que tiene. Aunque ni siquiera vivas donde vive, no sé, el que más necesita, viví ahí, te daría otra mirada, qué sé yo.